¡Holi, holi! Mis bombones, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Saori y hoy estoy feliz porque les traigo un nuevo sorteo al canal. Bueno, en esta oportunidad van a ser 5 armas de titán para 5 ganadores. Voy a estar escogiendo los ganadores de este video, de los comentarios de este video y de los comentarios de un video que hice ayer y les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado. Así que para que tengan mayor probabilidad de ganar, participen en ambos videos. Bueno, ¿de qué es el concurso? Bueno, van a ser 5 armas para titán y es esta que tenemos aquí, el arma cinder. Yo se la tengo equipada a mi Murumes y realmente me parece que es muy, muy buen premio. Vamos a verla aquí en detalle. Ok, aquí nos dice que el daño es de 2915, tiene un tiempo de espera de 125, un tiempo de recarga de 11.25 segundos. Es de tipo explosivo, dispara rápidamente toda la munición y dice que daña a todos los objetivos y escudos en el daño de la explosión. Bueno, esta arma me parece muy buena porque muchas veces pasa que cuando sacamos el titán nos llega un escorpión o nos llega cualquier otro robot y se pone tan cerca, pero tan cerca que es muy difícil poder dispararle con las otras armas. Con esta arma crea como un círculo, como un círculo de color amarillo y hace daño a todos los objetivos que estén cerca. Es decir, nos vamos a poder defender de esos robots que quieren siempre estar destruyendo a nuestro titán. C, un arma auxiliar, experimental, ideal para el combate a corta distancia contra varios oponentes. Si no llega uno, sino dos robots o más y están cerca, entonces le vamos a hacer daño a todos ellos. Así que es súper buena. Dice, inflige daño a todos los enemigos situados en el área afectada. El diseño de esta arma impide recargarla mientras está disparando. Bueno, mis bombones. Para participar es muy, muy fácil. Deben estar suscritos al canal. Deben dejar su like. Y deben dejarme un comentario. En el comentario me van a dejar su idea, su plataforma. Y esta vez les voy a pedir que me dejen su opinión acerca de esta arma. Si solo dejan su idea y su plataforma, es muy difícil porque a veces YouTube me toma esos comentarios como spam. Entonces, los pone por allá y si no entro a probar uno por uno, entonces no pueden participar. Entonces, por favor, dejan su idea y su plataforma y me dejan una opinión de esta arma. Recuerden, para que tengan más oportunidad, participan en este video. Y participan en el video que les voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. ¿Cuándo se acaba este concurso? ¿Hasta cuándo pueden participar? Bueno, este concurso se termina el 24 de noviembre. Así que tienen varios días para participar. Pueden dejar varios comentarios, pero no pueden dejarlos al mismo tiempo. Es decir, hacer tres comentarios seguidos. Pueden dejar uno hoy, pueden dejar uno dentro de dos días, uno mañana. Cuántas veces quieras, pero no hacerlo de forma repetida en el mismo momento. Bueno, mis bombones, eso era lo que quería compartir el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.